salmos capítulo 121 jehová es tu guardador alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén